Ahí está la reacción de Alan Pulido, muy feliz por la convocatoria, le doy gracias a Dios y a toda la gente que siempre me apoya en todo momento. Vamos México, súper feliz. Mira, hablamos de sorpresas, para mí Alan Pulido sí termina también siendo una sorpresa, ¿eh? O sea, él se sube al barco en los últimos... ¿Crees que no hizo los suficientes méritos como para ir a la selección? No, digo, los méritos los hizo, ¿no? Finalmente porque Miguel Herrera lo termina tomando en cuenta. Aquí revisamos algunas reacciones a través de las redes sociales. Entonces, Jovenio Santos, muy feliz, uno de los días más felices de mi vida, muy feliz por poder representar a mi país en este mundial. Blanco y negro en el submarino amarillo porque seguramente aquí no ha de estar triste, aunque ya se la esperaba, ¿eh? Que ya también mostró su reacción a través de Twitter. Mira, y acá Raúl Jiménez, ¿no, Bob? Sí, muy contento y comprometido a la de 100% en un momento dado. A lo largo de la temporada se pensó que Raúl no estaba dando lo mejor de sí, lo mejor de su fútbol, pero finalmente cerró bien y ahí está su convocatoria. El Club América, ¿no? Felicitamos a nuestros cinco jugadores. Ahí donde iba la Copa del Mundo tenían preparada la foto de Moy Muñoz, pero pues este, se nocebó. Sí, 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 Miguel Ayun dice, qué día tan increíble en mi vida, no me alcanzan las letras para decirles lo que siento, solo gracias y dejaré todo en la cancha. Así es como se expresa Miguel Ayun, que ya sabemos, ¿eh? Que si alguien tiene entrega en una cancha es este hombre Miguel Ayun. Juntos a Brasil, ahí está Memo Ochoa con sus padres, su hija, su hermana, que estuvieron siguiendo la transmisión a través de internet. Ahí está Memo Ochoa en la lista de los 23 jugadores que participaron en Brasil para disputar la Copa del Mundo. Así lo tuitea el Ayacción. Por supuesto, orgullosos y saben que también a partir de ahí, pues Memo Ochoa podría buscar algo más en el fútbol europeo. Héctor Moreno, muy feliz e ilusionado de poder representar a mi país, México. Un gran orgullo y compromiso, dice Héctor Moreno. Para mí uno de los grandes defensas centrales que hay del fútbol. Sí, un defensor, Héctor, sobrio, seguro. Y acá, los compadres, ¿no? Los dos alegres compadres que viven ahí en Portugal, muy contentos y felices de poder cumplir el sueño para nosotros. Nos esforzaremos muchísimo para poder poner el nombre de México muy en alto.